Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al séptimo webinar semanal que realizamos. Para el que se incorpore hoy, os informamos que desde el Servicio de Formación y Ocupación de Can Calderón llevamos siete semanas consecutivas realizando webinars todos los martes de 10 a 11. Son webinars relacionados con temas relacionados con las TIC y con el mundo laboral, para ofrecer a la ciudadanía herramientas para que os puedan servir para mejorar vuestras competencias digitales y más hoy en día con la situación que vivimos, que es necesario el uso de la tecnología para poder ir avanzando en muchos aspectos, sobre todo en el educativo, en el teletrabajo, etc. En esta ocasión, el webinar que vamos a realizar trata sobre el Classroom, que es una plataforma gratuita online que ofrece Google y que está dirigida y sirve tanto para profesores como para alumnos. Es importante que para poder utilizar el Classroom tenéis que tener una cuenta de Gmail. Con lo cual, ya hace unas semanas realizamos un webinar sobre introducción al correo electrónico donde explicamos cómo crear una cuenta de Gmail. Podéis dirigiros a la página del ayuntamiento y buscar webinars introducción al correo electrónico y allí os saldrá toda la información sobre cómo realizarlo. En esta ocasión, la ponencia y presentación la va a realizar Laura Serrano, que es formadora en competencias digitales y colaboradora en San Calderón como profesora en los PCI. Bienvenida, Laura. Gracias, Cristina. Muy bien. Os informamos también que están programados los webinars semana a semana. De momento están programados hasta julio. Os iremos informando de todos los webinars que vamos a ir haciendo. Antes de empezar con el webinar, vamos a dar una serie para poder interactuar con el mismo programa. Veréis que tenéis una serie, tanto si utilizáis móvil como tablet, como ordenador, hay una serie de iconos, de puntitos, y hay un botón negro con tres puntitos verticales que si le clicáis se abrirá un desplegable y en la parte de arriba sale la parte de preguntas y respuestas. Este es el apartado del chat del webinar de hoy. Podéis ir haciendo preguntas y al final de la sesión se recogerán algunas de las preguntas que realicéis. ¿Quién se responderán al momento? ¿Y si no se responderán por otra día? ¿En cada persona de forma individual o en algún apartado correspondiente? También informaros que la sesión de hoy va a ser grabada, con lo cual el que no pueda asistir o que quiera visionarlo en otro momento va a poder verlo en unos días. En unos días se generará el vídeo y se colgará en la página del ayuntamiento. También importante, para que no hayan interrupciones, os informamos también que los micros vuestros están cerrados, con lo cual solamente vais a escuchar y ver a las personas que hablamos. Y para finalizar, muy importante, por favor os agradecemos cuando al finalizar el webinar os saldrá un cuestionario y que por favor pedimos si lo podéis rellenar. Si usáis tablet o móvil es posible que no os deje rellenarlo porque el programa no lo permite y se cierra. Pero no hay ningún problema. Si queréis decir alguna opinión al respecto sobre el webinar, darnos ideas, etc., al final de la sesión también os facilitamos unos correos electrónicos para poder que digáis y expliquéis lo que os ha parecido. Y ahora sí, vamos a empezar, Laura, con tu webinar de hoy sobre el Classroom. Adelante. Gracias, Cristina. Buenos días a todas y a todos. Estoy encantada de poder hacer esta presentación sobre el Classroom. Classroom es una plataforma para la gestión del aprendizaje destinada a profesores y alumnos. Entre las muchas funciones que veremos hoy, veremos que permite crear materiales teóricos para clase, podremos subir actividades, corregirlas y evaluarlas. A continuación voy a explicar las diferentes funcionalidades que tiene Classroom y que podemos hacer o ver siendo profesores o alumnos. Para ello me he creado dos cuentas, una de profesora y otra de alumna. Y lo que voy a hacer es ir interactuando con Classroom para que veáis que puede hacer un perfil de profesor y uno de alumno. Lo primero, esta es mi cuenta de profesora. Tenéis dos maneras de acceder al Classroom. La primera manera sería mediante este link que podéis ver aquí, Classroom.google.com. Si puedo acceder a Classroom. Esta sería una manera. Y otra manera, como ha dicho Cristina, para poder acceder a Classroom necesitáis una cuenta de Gmail. Entonces, la otra manera de acceder, en la parte superior, si estáis conectados en el Gmail, en la parte superior derecha, en las aplicaciones de Google, si desplazáis la barra lateral hacia abajo, podéis ver que tenemos aquí, entre las muchas aplicaciones que tiene Google, tenemos aquí el Classroom. Esta sería otra manera de poder acceder al Classroom. Cuando entramos en la clase, tenemos que darle aquí en la parte superior derecha. Aquí tenemos el más. Y fijaros que tenemos aquí dos opciones. Si entramos como profesor, lo que vamos a hacer es crear una clase. Por tanto, clicamos a la opción de crear una clase. Nos aparecerá un aviso de G Suite for Education. Esto sería si fuéramos un centro que diera clases totalmente online y cumplimos una serie de requisitos. Nos darían una versión más completa del Classroom. En nuestro caso, le vamos a decir que hemos leído y entendemos el aviso. Y vamos a continuar. Y aquí ya podemos empezar a crear la clase. Yo voy a crear una clase de informática. La sección, le voy a decir, pues entiendo que hay varios grupos de esta clase, yo doy clases en el grupo A. La materia va a ser informática básica. Y el aula, vamos a decir que es la Pineda. Le damos clic a crear. Y ahora se nos está generando la clase, que tarda unos segundos. Vale, ahora ya hemos creado la clase y estamos dentro. Entonces, lo primero que vemos, la clase que nos ha generado, pues tiene una imagen. Aquí a la derecha, pues nos da la opción si queremos cambiar esta imagen y podemos subir una foto, en subir foto de nuestro ordenador. O bien, seleccionamos un tema de los que nos propone Google y podemos elegir la foto que nos parezca más apropiada para nuestra clase. En mi caso, voy a coger esta, porque es una clase de informática, y le voy a decir seleccionar el tema de la clase. Ahora, ya se me ha cambiado aquí la foto. Y lo segundo que voy a hacer es agregar alumnos. También tengo dos maneras de agregar a los alumnos. Una de las maneras es entrando aquí a la opción de personas. Fijaros, aquí tengo profesores, en este caso Laura Serrano, y alumnos. Si yo quiero empezar a agregar alumnos, tendré que ir aquí al icono de invitar alumnos. Lo puedo hacer mediante el correo del alumno. Aquí pondría el correo del alumno y al alumno se le mandaría un mail con la invitación que tendría que aceptar para poder formar parte de la clase. Otra de las maneras que tenemos para poder invitar alumnos sería a través de este código que tengo aquí de la clase. Si yo clico aquí, puedo seleccionar este código, lo puedo copiar con control-c y ahora lo que voy a hacer es que me voy a ir a mi mail y voy a invitar a un alumno. En este caso, solamente me he creado una cuenta de alumno. Entonces yo pongo aquí informática, clase, código. Y aquí en el cuerpo podríais poner bienvenidos, a la clase de informática entrar con el siguiente código. Pegaría aquí mi código, lo puedo hacer un poco más pequeño, y mandaría el mail. Este mail lo va a recibir el alumno. Ahora lo que voy a hacer es que voy a entrar con el mail del alumno. Estoy aquí con el mail del alumno. Voy a actualizar y me tiene que llegar un mail del profesor. Puede tardar unos segundos. ahí está el mail que mandó Laura Serrano. Voy a entrar y ahora voy a copiar este código. Control-C. Y ahora lo que voy a hacer es irme a las aplicaciones de Google en la parte superior derecha y voy a buscar la aplicación del Classroom. Una vez el alumno ya está en el Classroom, también le dará al más, opción que tenemos arriba a la derecha, y en lugar de decirle crear una clase, como ahora mismo estoy con el rol de alumno, lo que tengo que decirle es apuntarse a una clase. Aquí voy a pegar el código Control-V y le daré a unirse. Ahora ya estoy en la clase y fijaros que el entorno de Classroom que tiene el alumno es muy similar al que tiene el profesor. La única pestaña que no encontramos fijaros como profesor es la de calificaciones. El profesor tiene esta pestaña de calificaciones y el alumno no tiene las calificaciones. Entramos como rol de profesor. Voy un momento aquí a personas. Actualizo. Y ahora veo que Marta Sánchez ya es alumna mía. Aquí también en profesores, fijaros que también tenemos, podemos invitar a otros profesores. Pues imaginaros si hay varios grupos para esta clase, si yo quiero que un profesor de otro grupo también vea mi Classroom, lo podría añadir aquí mediante el correo electrónico. Vamos a ver el apartado de tablón de anuncios que es lo que podemos hacer. En este caso, fijaros que Google nos va dando ayudas. dice, comunícate con tu clase aquí, crea y programa anuncio, responde a las publicaciones de los alumnos. Entonces, yo aquí lo que puedo hacer es compartir algo con la clase. Pues si quiero programar un examen, si hay alguna salida o simplemente, por ejemplo, en mi caso, que inicio ahora la clase de informática, pues les quiero dar la bienvenida al curso de informática 2020-2021. Además, puedo añadir a esta publicación, fijaros que tengo la opción de añadir, pues podría añadir un vídeo ampliando esta información, puedo subir un archivo que tenga en mi ordenador, por ejemplo, una guía del Classroom o un archivo que tenga en mi Google Drive. En este caso, solamente quiero publicar este texto y aquí con el triángulo invertido puedo publicar, que se publique esta publicación inmediatamente o bien la puedo guardar como borrador porque solamente lo que quiero es generarla, pero ya la publicaré o programarla. Las opciones de programarla, pues si no quieres hacer que esta publicación sea visible inmediatamente y la quiero publicar mañana, por ejemplo, a una determinada hora, también lo podría hacer. En mi caso, la voy a publicar inmediatamente y aquí ya tengo la publicación. Cada vez que el profesor haga una publicación le llega un aviso por mail al alumno, de tal manera que el alumno no tenga que estar entrando en el Classroom para poder ver qué publicaciones está haciendo el profesor. Vamos a ir a la pestaña de trabajo de clase y aquí es donde voy a crear mi clase, donde voy a empezar a subir materiales teóricos, actividades, donde voy a crear una estructura para mi clase. En el botón de crear, en esta opción, aquí es donde tengo las tareas, puedo subir tareas de cuestionario, preguntas, puedo subir algún material teórico y puedo estructurar mi clase por temas. Lo primero que voy a hacer es crear mis temas. En este caso, voy a crear dos temas de ejemplo. Voy a crear, por ejemplo, la unidad 1, estructura, añado. Ya tengo la primera unidad, ahora voy a crear otra unidad de ejemplo, que sea Word. Estos temas los puedo intercambiar, subir y bajar, con el botón izquierdo del ratón puedo arrastrar y también lo puedo hacer con estos tres puntitos que tiene aquí el tema a la derecha. Podría cambiar el nombre, lo podría eliminar o bien lo puedo mover hacia abajo. Este lo mismo, puedo mover hacia arriba. Una vez tengo la estructura de mis temas, ahora lo que voy a hacer es subir un material teórico. Para subir un material teórico me iría a la opción de material y aquí, por ejemplo, pondría manual de Word en el título. Tenemos esta parte que es la descripción, esto es opcional, pero bueno, pueden ser una descripción que le dé una ampliación al alumno. Pues aquí os dejo el material teórico que os servirá para contestar las actividades. También puedo, a través de estas opciones, puedo añadir, fijaros, también un vídeo de YouTube que amplíe esta información que he puesto aquí o bien un archivo que yo tenga en el ordenador. En este caso, yo voy a darle a esta opción porque lo que quiero es subirle a los alumnos un material. En este caso, le voy a subir un manual de Word. allí he adjuntado el material y también la opción está de crear que lo que puedo es crear directamente el material o lo que quiera subir a través de las herramientas de Google. Esto sería un equivalente al Word, esto sería un equivalente al PowerPoint, hojas de cálculo, sería este. Vale, y en la parte derecha lo que encontramos es para quién, para quién va dirigido este material. En este caso, todos los alumnos, yo solamente tengo una alumna y luego a qué tema lo quiero vincular. A ningún tema, puedo crear aquí otro tema o bien escoger uno de los que ya había creado previamente. En este caso, como es un manual de Word, yo lo voy a vincular a la unidad 1 Word. Una vez hecho esto, tengo la opción de publicar este material inmediatamente, le daría aquí o bien en el triángulo invertido, podría programar y que esta publicación se publicara pues mañana a una determinada hora. En mi caso, lo vamos a hacer inmediatamente. Aquí veis que tengo el manual de Word. Cuando yo publico un material, automáticamente al alumno le va a llegar un mail a su correo conforme el profesor ha publicado un material teórico y entonces el alumno podría entrar en el aula y lo podría visualizar. Voy a enseñaros más opciones. Otra de las opciones interesantes sería la de la tarea. Yo, por ejemplo, ahora voy a crear una actividad que se llama tabulaciones y aquí lo mismo. Puedo darles instrucciones al alumno pues lee detenidamente las preguntas del ejercicio y realiza el ejercicio en un Word o un documento de Google. Se le da al alumno una serie de indicaciones y aquí pues puedo añadir el material complementario que lo puede tener en Google Drive o bien a través del ordenador en mi caso lo tengo en el ordenador le digo seleccionar archivos de tu dispositivo y ahora pues voy a adjuntar el PDF que contiene los ejercicios de tabulaciones en mi caso le digo subir y aquí tengo el adjunto que quiero que el alumno realice. Vale a la derecha lo mismo que en el material pues tengo el para a quien va dirigida esta actividad a todos los alumnos o bien a unos alumnos en concreto imaginaos que es una actividad de repaso que solamente lo tienen que hacer los alumnos pues que han suspendido luego aquí vemos los puntos estos son los puntos que le daríamos a la tarea 100 sería el máximo en este caso yo le voy a dejar en 100 y luego una fecha de entrega es decir podemos asignar un plazo de entrega para que entreguen los alumnos o sin fecha de entrega en este caso pues está bien cuando creamos actividades dar un plazo de entrega para que así los alumnos tengan un plazo para entregar los ejercicios yo voy a poner pues el jueves a las 23.59 también me dice que asocie esta actividad a qué tema a ningún tema en este caso yo lo voy a asociar a la unidad 2 que es Word y aquí tenemos una guía de evaluación esto sería la rúbrica nosotros podemos agregarle al alumno una guía de evaluación una rúbrica para que ellos vean la manera que tenemos de puntuar en este caso no la voy a agregar ahora lo voy a explicar un poco más tarde cómo agregar una guía de evaluación si quiero que mi actividad se genere inmediatamente le daría crear tarea o si no pues triángulo invertido y le diría programar y le daría pues una fecha y una hora para que salga la actividad como veis las opciones son muy parecidas en el material y en la tarea voy a crear la tarea para que se vea inmediatamente en el trabajo de clase y aquí tengo la tarea lo mismo esto también podría intercambiarlo si quisiera que se viera primero la actividad y luego el manual arrastrándolo con el botón izquierdo o bien con los tres puntitos vamos a ver qué opciones más tiene el crear vamos a crear una pregunta vale las preguntas cortas tienen una particularidad y es que los compañeros pueden ver las respuestas los alumnos pueden ver las respuestas de sus compañeros y también pueden si activáis esta opción los alumnos pueden responder a sus compañeros estas preguntas se utilizan pues por ejemplo cuando queréis iniciar un debate entonces pues yo voy a poner aquí ¿qué pensáis de la situación de COVID-19 en la enseñanza? entonces yo lanzo una pregunta que sería de respuesta corta puedo poner aquí instrucciones esto sería opcional si quiero añadir más instrucciones a la pregunta podría añadir pues lo mismo que antes un vídeo YouTube algún archivo ampliando esta información o bien crear con las herramientas de Google va dirigido para todos los alumnos lo voy a puntuar con 50 puntos esta pregunta de debate le voy a poner ficha de entrega porque a las actividades es preferible ponerles una ficha de entrega le voy a decir que sí que los alumnos pueden responder a sus compañeros y la voy a asociar a un tema pero que voy a crear desde aquí voy a crear un tema que se llame debate aquí está y ahora voy a generar la pregunta inmediatamente vale y aquí lo tengo aquí tengo la estructura de mi de mi clase y aquí tengo la pregunta con el tema generado de debate todo esto que estoy haciendo lo que he dicho antes al alumno le están llegando mails pues que yo he creado un tema debate una pregunta una actividad de Word y un material teórico y por último quiero enseñaros la tarea de cuestionario estos serían los famosos formularios de Google entonces yo aquí puedo crear test de evaluación para apuntar a los alumnos o bien un examen yo voy a escribir examen unidad 1 y aquí pues les puedo ponerle detenidamente las preguntas del examen y darles unas indicaciones de las preguntas en blanco las incorrectas restan 0,25 vale podría añadir aquí pues igual que antes algún archivo de Google Drive algún vídeo de YouTube o algún archivo de mi ordenador luego me voy aquí a la derecha lo mismo las opciones como veis son muy similares entre sí para todos los alumnos le voy a asignar 100 puntos el examen pues también le voy a poner una fecha de entrega porque es a las 12 y lo voy a asociar al tema de la unidad 1 estructura de computador y una vez lo tengo ahora sí me voy a ir aquí veis que genera un archivo adjunto que dice blank quiz formularios de Google ahora voy a entrar aquí y voy a generar mi examen vale lo primero que voy a hacer es aquí en el blank quiz voy a cambiarle este nombre y le voy a poner examen unidad 1 ahora copio y ahora me voy aquí también este título de blank quiz lo voy a sustituir por examen unidad 1 aquí podéis escribir pues más indicaciones sobre qué va a ser el examen inmediatamente aquí tenéis las preguntas y respuestas que se van a ir generando os explico las diferentes opciones que tenéis para generar un examen en el primer caso esto sería una opción de selección pues yo voy a crear una pregunta ¿qué extensión tienen los archivos de Word? y entonces voy a generar varias respuestas pues doc 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 vamos a poner aquí xls xlsx y una más jpg png vale fijaros que aquí a la derecha de las respuestas yo podría añadir una imagen pues a lo mejor aclarativa de la respuesta que he puesto aquí para que el alumno pues tenga pues una guía o se entienda mejor que más aquí tenemos la opción de que esta respuesta sea obligatorio contestarla y yo voy a activarla podríamos eliminar una respuesta por aquí podríamos duplicarla y luego en clave de respuestas aquí entramos lo que vamos a hacer aquí es elegir cuál es la respuesta correcta la respuesta correcta es esta la voy a marcar cuántos puntos le voy a dar a esta actividad en mi caso yo le voy a dar un punto y luego también podemos añadir comentarios sobre las respuestas es decir podéis escribir pues el feedback de la respuesta incorrecta y el feedback de la respuesta correcta en mi caso no voy a escribir vale pero podríamos escribirlo y lo guardaríamos cancelamos y aquí le vamos a dar al botón de listo vale ya tengo mi primera pregunta y ahora voy a generar otra pregunta para hacerlo tendréis que ir aquí a la derecha en la opción del más que nos dice efectivamente añadir pregunta añado una pregunta y lo que voy a hacer es escoger otro tipo de preguntas que contienen los formularios de Google si desplegamos esta flecha pues aquí vemos todo lo que podemos hacer para generar un examen yo voy a escoger este que son las casillas de verificación estas sí que nos permiten escoger varias opciones voy a señalarla y por ejemplo voy a escribir otra pregunta que podría ser que extensiones tienen los archivos imagen la primera opción que voy a poner es png la segunda opción jpg la tercera opción voy a poner zip vale aquí lo mismo yo podría añadir una imagen si quisiera la podría coger de mi ordenador le voy a decir que esta pregunta también es obligatorio responderla la puedo eliminar duplicar y en mi caso lo que voy a hacer es le voy a decir cuáles son las respuestas correctas serían estas dos y ahora a esta pregunta le voy a dar también un punto puedo añadir comentarios sobre la pregunta o darle directamente a listo ya tengo generada la segunda pregunta voy a generar una tercera y aquí pues fijaros que puedo hacer una pregunta con respuesta corta una pregunta con párrafo donde el alumno tendrá que desarrollar un poco más puedo generar una pregunta con desplegable estas son las cajitas que contienen diferentes opciones yo voy a utilizar esta ahora y la tercera pregunta que voy a hacer es el sistema operativo tiene un PC y aquí vamos a poner Windows o iOS lo mismo la voy a hacer obligatoria y le voy a dar la clave de las respuestas esto lo hago porque así el alumno cuando haga el examen automáticamente él después de hacer el examen podrá ver su examen corregido y podrá ver su puntuación presiono Windows y también le voy a dar un punto le digo listo vale ya tengo la tercera pregunta y si quisiera generar una más pues le daría aquí añadir te enseño que más preguntas podemos generar esta de subir archivos sería que yo lanzo una pregunta y el alumno tiene que responderla en su ordenador o bien con las herramientas de Google y subir ese archivo al examen las de escala lineal pues sería cuando queréis generar un cuestionario por ejemplo de calidad y queréis saber por ejemplo queréis preguntar a los alumnos que valoren la formación pues del 1 al 5 o fijaros en una escala del 1 al 10 esta sería en escala lineal tenemos también esta de cuadrícula de varias opciones nos sirve para un cuestionario que son muy largos para compactar la información en este caso por ejemplo si utilizamos este tipo de opciones de selección pues podemos hacer que en lugar de que se vean solamente en una fila que se vean en una columna voy a mostrar aquí si yo escojo este veis las opciones quedarían en lugar de solamente en una fila pues se me ponen aquí en varias columnas y este lo mismo para las casillas pues también ponerlo en dos columnas en lugar de en una más opciones tenemos esto de la fecha cuando por ejemplo le preguntamos al alumno cuando murió Bill Gates pues que tengan que seleccionar aquí pues en la fecha y lo mismo pues si queremos hacer un cuestionario pues que los alumnos digan pues una hora seleccionaríamos esto en mi caso pues yo he generado un examen de tres preguntas y esta la voy a eliminar ya tengo creado mi examen y ahora me voy a ir hacia arriba y antes de darle a enviar el examen lo que voy a hacer es entrar en la configuración de los formularios de Google me voy aquí fijaros lo que voy a hacer es activar esta opción de recopilar direcciones de correo electrónico para que así el alumno cuando haga el examen antes de hacerlo tendrá que verificar su correo electrónico señalo esta opción y aquí por ejemplo de presentación fijaros esta también es una una opción interesante orden de preguntas aleatorio vale podríamos señalarla y luego aquí en cuestionarios vale dice esta también es interesante el encuestado puede ver es decir el alumno podrá ver preguntas respondidas de manera incorrecta respuestas correctas vale para que cuando él responda al cuestionario inmediatamente pueda ver la puntuación de su examen lo que ha hecho bien y lo que ha hecho mal voy a guardar esta configuración y automáticamente lo que voy a hacer es enviar el examen vale y aquí lo que hace es que me pide a quien se lo quiero enviar en este caso a mi alumna solamente tengo una vale y ahora vamos a darle al botón que tenemos aquí en la parte inferior derecha de enviar ahora mismo se le acaba de enviar el examen a todos los alumnos que tengamos en el classroom cierro el examen y ahora sigo programando mi tarea para que salga en mi trabajo de clase lo mismo puedo programar el examen para una fecha determinada una hora determinada o bien crearlo inmediatamente creo la tarea y y aquí lo tenemos en la unidad 1 tenemos examen unidad 1 vale una vez el profesor ya ha estructurado su clase vamos a ver qué es lo que ve el alumno y cómo puede responder a todas estas preguntas y al examen ahora lo que voy a hacer es irme con el rol de alumno aquí tengo a mi alumna entonces lo que he dicho a la alumna le van a ir llegando los mails conforme el profesor ha ido actualizando el classroom vale es posible que los mails no lleguen automáticamente en este caso si os fijáis todo lo que ha creado la profesora pues el anuncio que ha puesto en el tablón aquí está también se le ha informado a la alumna pues el material que se subió de word aquí la tarea de la actividad de tabulaciones la pregunta fijaros el examen que se le ha enviado y luego pues que el profesor también ha generado una tarea con el examen podemos acceder desde el mail a las tareas si entro podríamos entrar directamente desde aquí o bien desde el classroom si yo actualizo vale ahora la alumna lo que está viendo en el tablón de anuncios no solamente el mensaje de bienvenida que ha mandado el profesor sino todo lo que ha publicado el profesor lo tiene en el tablón de anuncios y aquí fijaros a la izquierda el alumno puede ver la fecha de entrega de todas las actividades que tiene que entregar se puede ir por aquí a las diferentes tareas o bien entrando aquí en el trabajo de clase aquí puede empezar a responder todas las preguntas en este caso voy a empezar por la actividad 1 y así veréis cómo un alumno puede responder a las diferentes tareas que sube el profesor entraría aquí en la actividad 1 y entonces entraría aquí en el link de ver tarea vale aquí puedo ver el material haciendo clic yo podría ver el material lo podría imprimir lo podría descargar con los tres puntitos ahora si lo quiero responder cómo lo haríamos bueno fijaros que tenemos aquí esto que dice comentarios de clase yo aquí le puedo hacer un comentario al profesor que también verían los otros alumnos de tal manera que estos alumnos también pueden interactuar con el comentario que ponga esta alumna en este caso pues Marta lo que va a hacer es preguntarle a la profesora si puede podemos entregar la actividad el viernes le daríamos aquí para publicar este comentario lo va a ver tanto la profesora como los alumnos ahora fijaros aquí que tenemos también comentarios privados entonces si el alumno solamente le quiere preguntar algo al profesor y no quiere que los otros alumnos lo vean el comentario lo escribiría aquí el comentario solamente lo verá el profesor vale y ahora si la alumna lo que quiere hacer es contestar la actividad pues tendrá que ir aquí donde dice añadir o crear o bien puede adjuntar un archivo que tenga en el ordenador porque ella ha hecho el trabajo desde su ordenador desde el local con Word con Excel con lo que le pida la profesora en este caso le dijo en Word todo un documento de Google entonces podría trabajar en su local y adjuntaría aquí el archivo o bien con las herramientas de Google en este caso pues yo voy a trabajar con esta herramienta de documentos y voy a generar un archivo que se está creando aquí de documento de Google y voy a trabajar en línea en el caso pues que el alumno no disponga de Word puede entregar la actividad perfectamente entonces imaginaros escribo documento de prueba y como como sabéis bueno las herramientas de Google pues se autoguardan yo no tengo que darle a ninguna opción simplemente ahora mismo ya se me ha generado este documento y yo lo cierro y ya lo tengo aquí ahora solamente me faltaría entregar si ya está todo listo enviará un archivo adjunto para actividad 1 tabulaciones le digo que sí lo quiero entregar y aquí ya se me ha generado este archivo que yo he creado y ahora automáticamente a mi profesora se le ha enviado un mail conforme yo he realizado esta tarea podría anular esta entrega si la entrega o la podría volver a rectificar o sea yo tengo de tiempo hasta el plazo que estipuló mi profesora por tanto yo puedo hacer modificaciones o bien comentarios anular una entrega vale entonces vamos vamos otra vez aquí al aula vale ahora este ejercicio ya lo he hecho quiero contestar la pregunta ¿qué pensáis de la situación del COVID en la enseñanza? lo primero que voy a hacer es ver la pregunta lo mismo igual que en la actividad aquí tengo comentarios de clase si yo quiero hacer algún comentario y quiero que lo vean mis compañeros aparte del profesor o bien un comentario privado si solamente quiero que lo vea el profesor aquí en mi respuesta pues voy a contestar a esta respuesta veo que aquí esta pregunta vale 50 puntos y le doy a entregar vale ya tengo aquí fijaros dice ver las respuestas de tus compañeros de clase lo que os decía este tipo de preguntas son las únicas que los compañeros de clase pueden ver las respuestas entre sus compañeros y bien pueden responder a sus compañeros vuelvo otra vez a mi clase al trabajo de clase y ahora voy a hacer el examen entro en la tarea vale y en este caso pues también tengo aquí comentarios de clase comentarios privados y yo voy a entrar en el examen lo primero que me pide es la dirección del correo electrónico y fijaros que es obligatoria pues vamos a poner la dirección de Marta y ahora voy a responder el examen voy a enviar las respuestas vale y lo que os comentaba como la profesora ha activado las opciones de configuración ha dicho que el alumno puede ver su puntuación las respuestas correctas incorrectas yo acabo de realizar el examen y ya puedo ver qué puntuación tengo tengo un 3 de 3 y puedo ver que todas mis respuestas están correctas vale entonces la alumna me ha respondido a todas las actividades ahora vamos a ver qué es lo que ve el profesor y cómo va a corregir estas actividades y cómo las va a evaluar lo mismo o sea el profesor va a recibir mails conforme Marta haya ido haciendo todas las tareas vale estos mails pueden que no sean inmediatos pero van a llegar en este caso solamente han llegado dos pero como yo sé que Marta ha estado haciendo las tareas lo que voy a hacer es actualizar el Classroom como profesora vale y ahora lo que voy a hacer es ir corrigiendo todas las actividades de la alumna entonces para corregir voy a entrar por ejemplo en la actividad 1 de tabulaciones y fijaros que lo que veo es que un alumno ha presentado la tarea y aparte tengo un comentario de clase voy a mirar primero el comentario que me hace la clase Marta me dice podemos entregar la tarea la actividad el viernes y yo le digo ni los sueños y ahora lo que voy a hacer es entrar en la tarea y voy a corregir el ejercicio de Marta vale fijaros que aquí para corregir la tarea pues yo puedo ver todos los alumnos puedo ver el comentario que hizo Marta y puedo ver pues aquí tengo la puntuación que yo le he dado a esta tarea y entonces yo lo que voy a hacer primero es corregir la tarea y luego le daré la puntuación voy a entrar en la tarea que subió Marta y voy a enseñar cómo se puede corregir esta actividad vale Marta entregó aquí los ejercicios entonces para corregirlo tenemos aquí la opción que nos dice modo de sugerencias si clicamos encima tenemos varias maneras la edición yo podría editar el documento directamente del alumno yo recomiendo esta segunda opción que dice sugerencias porque los cambios se convierten en sugerencias es decir no toco el documento original pero sí que el alumno podrá ver como yo le he marcado aquí las correcciones en modo sugerencia una vez he corregido la tarea del alumno aquí le puedo mandar un comentario privado a Marta y puedo ponerle la calificación en este caso le voy a poner un 80 sobre 100 y le voy a devolver la tarea para que ella pueda ver su nota y la corrección esto le va a llegar al alumno por mail ahora el alumno ya tiene un mail con la corrección y con la nota de esta actividad vale voy a corregir fijaros que aquí ya me sale el 80 de 100 ya me la ha puesto automáticamente voy a volver al aula y ahora voy a corregir la pregunta del debate también veo aquí que una persona ha entregado la tarea vale es decir que cada vez que los alumnos vayan entregando tarea aparte de que a mí me llegan mails conforme esos alumnos van entregando las actividades yo en el classroom puedo ver aquí cuántas personas han entregado la tarea voy a entrar en la aquí en la tarea y aquí podría pues hemos iniciado un debate yo podría responder a Marta pues qué opino sobre su respuesta y podría ponerle aquí la nota en este caso pues yo le puedo poner un 40 y puedo enviar ahora la nota vamos a responderle a Marta y ahora así que le digo enviar y le voy a mandar a Marta la respuesta y la calificación le va a llegar al mail y ahora me quedaría corregir el examen también veo que una persona ha entregado la tarea entonces para corregir el examen para ver Marta me ha entregado para ver el examen de Marta tendré que entrar en este caso no tengo que entrar aquí no tengo ninguna posibilidad no tengo link sino que tengo que ir aquí examen de la unidad 1 fijaros esto es un poco confuso porque ahora yo soy estoy en el rol de profesor y aquí me pide que yo introduzca la dirección de mi correo y yo podría realizar el examen vale entonces si lo que yo quiero es ver las respuestas de los alumnos tendré que ir aquí en la parte inferior derecha donde dice editar este formulario le vamos a dar aquí vale y aquí lo que puedo hacer es ver las respuestas de mis alumnos en este caso veo que una persona ha respondido el examen vale tengo diferentes maneras de ver la corrección de los exámenes en la opción de resumen puedo ver la gráfica de las respuestas de mis alumnos y entonces si yo lo que quiero ver es individualmente lo que han hecho los alumnos voy a tener que ir a la opción de individual fijaros que yo aquí veo la dirección de Marta yo sé que esta dirección es la de Marta y veo que Marta ha sacado 3 de 3 puntos es decir tiene un 10 y aquí puedo ver el examen de Marta vale para corregirlo una vez yo lo he visto cerraré el examen y tengo que poner la nota aquí en este caso Marta tiene un 100 porque ha acertado todas las preguntas entonces yo le voy a enviar aquí la nota Marta que también le va a llegar por mail vale vale más cosas vamos a ir a la pestaña de calificaciones vale me voy a ir aquí a la pestaña de calificaciones y aquí puedo ir viendo todas las notas de todos los alumnos que tengo en mi clase los puedo ordenar por apellidos o fijaros que también puedo ordenar por nombre en este caso solamente tengo una alumna y estas son todas las tareas que ha realizado esta alumna si yo quisiera exportar estas notas la manera de hacerlo exportar estas notas en un Excel por ejemplo yo tendría que ir a trabajo de clase y ponerme encima de una de las actividades de mi clase voy a entrar en la actividad y una vez estoy dentro de la actividad de una de las actividades voy a ir aquí a la parte superior derecha donde está esta rueda que sería la configuración y fijaros que tengo tres opciones la opción os recomiendo es la de copiar todas las calificaciones a una hoja de Google esto es lo que dice aquí aunque no se vea las otras opciones lo que hace es descargar estas notas en un formato un poco raro entonces puede ser que a la hora de ver de visualizar las notas no se vea correctamente entonces yo recomiendo que escojáis la primera opción de copiar todas las calificaciones ahora lo que va a hacer es que me va a generar todas las calificaciones me las va a poner en una hoja de cálculo de Google aquí las tengo vale y si lo que quisierais es tener estas estas calificaciones en una hoja de Excel tendréis que ir aquí a la opción de archivo le tendréis que dar aquí a descargar y fijaros que podéis descargarlo en un documento PDF en formato Open Document también o bien en Microsoft Excel si yo le doy a esta opción si lo podéis ver pero ahora mismo me acaba de descargar un Excel con todas las calificaciones vale que serían estas que tengo aquí vale más opciones de Classroom me voy a ir ahora a la configuración de mi Classroom esto lo puedo hacer en la parte superior derecha la tuerca que tengo aquí esto sería la configuración general del Classroom y os voy a enseñar las diferentes opciones que tiene la configuración en este caso pues puedo modificar el nombre de la clase aquí tengo todo esto es lo que hice al inicio cuando creé la clase podría modificar todos estos textos aquí tengo la opción de general fijaros que tengo el código de mi clase vale y diferentes opciones que yo puedo hacer por ejemplo en el tablón de anuncios por defecto yo tengo activado que los alumnos pueden publicar y comentar pues todo lo que yo voy publicando vale pero es verdad que podéis cambiar las opciones podéis poner que los alumnos solamente puedan comentar o que solo los profesores pueden publicar o comentar la opción de aquí calificaciones es bastante interesante si os acordáis cuando he generado una pregunta una actividad la calificación que me ponía pues yo podía por ejemplo poner la puntuación máxima pues un 100 o un 10 si yo lo que quiero es estructurar mi clase por ejemplo en lugar de darle a todas las actividades que hago un máximo como de un 100% pues por ejemplo a mí a lo mejor me interesa hacer una evaluación continua es decir que los trabajos de clase cuenten un 20% pues yo también quiero que los que contar por ejemplo los hábitos la participación de mis alumnos que también sea un 20% y que el examen por ejemplo sea un 60% si yo lo que quiero hacer es eso lo que tengo que hacer es aquí donde dice sin calificación general pues yo puedo activar la puntuación total para que estas categorías sean en puntos o bien ponderada por categoría lo que voy a hacer es establecer tantos porcientos voy a activar esta opción de ponderada por categoría aquí me dice mostrar calificación general a los alumnos yo le digo que sí que yo quiero que mis alumnos vean su calificación en todo momento y ahora voy a empezar a añadir categorías pues en este caso lo que voy a hacer es añadir por ejemplo una categoría que sea trabajos de clase vamos a poner que los trabajos de clase van a contar un 20% vamos a añadir otra categoría vamos a poner que la participación o hábitos también cuente un 20% y vamos a añadir una categoría más para llegar al 100% el examen sea de un 60% vale y una vez lo tengo vamos a darle aquí a guardar la parte superior derecha vale lo que voy a hacer ahora es enseñaros cómo se generarán ahora las actividades con estos cambios que he hecho yo en las calificaciones que he añadido categorías si me voy aquí al trabajo de clase voy a generar una actividad para que veáis ahora cómo se vería esto vamos a añadir una nueva tarea vale y fijaros bueno pues ponemos actividad 2 vale ahora antes yo tenía directamente solamente los puntos y ahora no ahora puedo establecer que esta actividad sea pues o bien que forme parte de la categoría de examen o bien de la parte de la participación o hábitos es decir como yo en mi classroom he creado un tema que sea debate pues ese debate cuando yo genere preguntas de debate pues las asignaría a esta categoría y ahora mismo como estoy generando actividad pues lo que voy a hacer es asignarla a los trabajos de clase yo le daría aquí pues una puntuación esa sería ahora la nueva opción que yo he añadido entonces ya que estamos lo que voy a hacer también es enseñaros la guía de evaluación voy a generar para esta actividad pues les voy a generar a los alumnos una guía de evaluación fijaros que yo puedo importar una guía que ya tenga pues generada en mi ordenador o bien reutilizar una guía o bien crearla de cero yo voy a crearla de cero vale y le voy a decir aquí este título del criterio pues en este caso voy a establecer rúbrica por ejemplo para la ortografía vale aquí pues pondría una una descripción del criterio en este caso voy a poner lo mismo vale y cuántos puntos le voy a dar por ejemplo pues el alumno tendrá 10 puntos es decir un excelente cuando cuando no tenga ninguna falta quiero añadir voy a añadir aquí pues otro criterio vamos a ver pues yo por ejemplo le pondré a un alumno un 6 aquí sería un bien cuando tenga menos de 5 faltas vale y así puedo empezar puedo ir añadiendo criterios vale también puedo añadir por ejemplo un criterio para la presentación vale y lo iría añadiendo aquí una vez tenga mi rúbrica lo que hago es guardarlo vale y aquí como veis ya se me genera la guía de evaluación que el alumno podrá ver vale es decir al alumno cuando vaya a su classroom y yo haya generado esta actividad él verá que esta actividad pertenece a los trabajos de evaluación continua y aparte verá pues aquí la guía de evaluación si entra en la guía vale iría quedando así como una especie de tabla con columnas y él va a ver pues que yo en mi rúbrica pues valoro la ortografía es decir que el alumno tendrá 10 puntos si no tiene ninguna falta y si tiene un bien pues van a ser menos de 5 faltas y así generaría una guía también de evaluación esta tarea no la voy a guardar vale más opciones del classroom me voy a ir aquí a la parte superior derecha a estas 3 rayas horizontales vale fijaros que aquí puedo ver las clases el calendario tareas pendientes ajustes vale los ajustes son lo mismo que acceder por aquí voy a ir a la primera opción que dice clases aquí me voy a la pantalla principal del classroom y aquí veo que yo solamente tengo una clase vale voy a explicar lo que quiere decir esto y esto si me pongo aquí fijaros que le doy aquí lo que hace simplemente es es como ir a esta pestaña de calificaciones es decir que ya me lleva directamente a las calificaciones de los alumnos vuelvo otra vez a clases y me voy aquí esto sería como se ve la clase en el drive es decir cuando generamos una clase automáticamente también lo está vinculando al drive en el drive se me ha generado una carpeta que se llama informática para ver como veo las actividades que voy creando los materiales que voy subiendo los formularios de google que voy creando y las actividades que van generando los alumnos desde el drive puedo acceder aquí y directamente me lleva fijaros que fijaros que en mi unidad él lo que ha hecho ha sido que me ha creado una carpeta que se llama classroom y en esta carpeta aquí puedo ver todas mis aulas que yo he ido creando en este caso yo tengo muchas porque he ido haciendo pruebas pero si es la primera vez que generáis una solamente tendría que haber una y aquí tengo todo lo que yo he ido subiendo en el en el classroom en el trabajo de clase vale fijaros que yo pues he subido pues un pdf he subido un examen he subido un material y aquí en la actividad vale puedo ver todos los trabajos que van subiendo los alumnos vale voy a volver a acceder porque como yo tengo muchas carpetas me he ido a una carpeta que no era vale y ahora sí fijaros que esto sí que es lo que he ido haciendo ahora durante la la formación he subido una actividad que se llamaba tabulaciones y si entro dentro de tabulaciones veo que Marta Sánchez pues sí evidentemente me ha subido la actividad uno si tiro hacia atrás también puedo ver que yo he subido un material antes teórico aquí de manual Word básico también he subido el material de tabulaciones y el examen de la unidad vale quedaría todo registrado en el en el drive más opciones tenemos aquí estos tres puntitos verticales que si le doy me permite editar el nombre que yo le he dado a la clase podría también copiar esta opción es bastante interesante puedo duplicar mi aula es decir si yo por ejemplo esta asignatura la voy a volver a dar pues el año que viene puedo duplicar este aula ya conservo la estructura no la tengo que volver a crear y puedo simplemente por ejemplo cambiar a los alumnos y luego también me permite archivar la clase vamos a ver qué es esto de archivar yo me voy aquí vale me desaparece la clase de aquí pero fijaros que yo ahora voy aquí y tengo una una opción nueva que dice clases archivadas las clases archivadas lo que me permite es eliminar si yo quiero eliminar definitivamente una clase primero la voy a tener que archivar y luego la voy a poder eliminar o bien restaurar en el caso de que la haya archivado de manera errónea vale y la última opción en este caso lo que voy a hacer es restaurarla en un momento para que me vuelva a aparecer en las clases y explicaros la última opción que es la de calendario en esta opción de calendario pues yo lo que puedo ver son las tareas que yo les he marcado a los alumnos con el rol de alumno también los alumnos pueden ver en el calendario las tareas que yo les voy marcando y esto sería pues la formación de Google Classroom si tenéis alguna duda yo he subido un hecho bueno he realizado una guía un pdf donde vais a tener todo lo que acabo de explicar que encontraréis en el tablón de anuncios cómo agregar a alumnos o otros profesores cómo generar una estructura de clase en el trabajo de clase cómo añadir materiales los formularios de Google cómo evaluar las notas cómo corregir actividades cómo descargar notas el tema de la guía de evaluación las rúbricas por último la configuración también lo que he hecho de duplicar eliminar una clase y por último también deciros que tanto alumnos como profesores os podéis descargar el Classroom en el móvil ya que es una aplicación de Google pues tenéis opción tanto si tenéis un móvil con sistema operativo Android o iOS pues os podéis descargar el Classroom en el móvil y hasta aquí la formación de Google Classroom espero que os haya gustado y gracias por estar aquí genial Laura genial súper completo muy bien explicado de hecho no han llegado preguntas solamente la gente que se interesa para poder poder visualizar el webinar en unos días estará colgado en la web no obstante si no os llegara podéis dirigir al correo electrónico y os haremos llegar los links para poder visionar otra vez el vídeo recordamos como dice Laura estará su PDF con toda la explicación en papel de alguna manera y el vídeo explicativo de Laura vale a continuación como no habían preguntas de todas formas si tenéis alguna duda ahora os decimos el correo vamos a explicar brevemente las novedades del COVID a raíz de toda la pandemia que estamos sufriendo han surgido nuevos proyectos y nuevas formas de trabajar en Can Calderón vale tenemos de momento los próximos webinars programados como decía al inicio que tenemos programados hasta julio incluso tenemos programados como decía de tema educativo de tema de tecnología de temas laborales tenemos también para cómo crear un videotutorial para alumnos es decir que también estamos en este bagaje de formación educación tecnologías etcétera vale los próximos webinars tienen que ver la semana que viene por ejemplo el itinerario formativo para la ocupación tenemos también otro de competencias y certificación con el Actic para saber qué es el Actic para que funciona y para crear la red social con el LinkedIn esto está hasta el mes de junio entonces próximamente os informaremos de los que tenemos programados para julio aquí tenemos webinars para un tiempo para poder seguir formando recordar sobre todo ahora al finalizar pasamos a una diapositiva anterior que estaban también unas guías formativas vale informados también que tenemos como novedad un newsletter semanal pero es un newsletter que lo que tiene de novedoso es que tiene que ver con el servicio de formación y ocupación por lo cual todas las novedades que surgen desde los dos servicios se van informando semanalmente en este newsletter vale también la guía formativa las dos guías una de comercio otra de la ciudadanía con todos los cursos y toda la formación online que ofrecemos actualmente desde Can Calderón la diferencia entre una y otra tiene que ver un poco con algunos requisitos diferenciados en caso de ser comercio o en caso de ser ciudadanía vale y ahora sí esperemos que os haya gustado por favor rogamos que podáis rellenar el cuestionario los que podáis los que no nos podéis enviar un correo recordamos los correos electrónicos de cancalderón1 arroba viladecans.cat ocupación arroba viladecans.cat o bien en aulaoberta arroba viladecans.cat para escribiros a cualquier webinar o cualquier otra información que necesitéis vale muy bien muchísimas gracias 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 por ver el video.